En el Estadio Santiago Bernabéu, su excelencia al jefe del Estado Español corresponde a las aclamaciones de las 120.000 personas que llenan el local en la brillante clausura de los Juegos Deportivos Sindicales. 10.000 productores atletas desfilan ante el Generalísimo en la fiesta cristiana del trabajo como unánime y representativo homenaje que le rinde la España laboral. Una de las tribunas está ocupada por el cuerpo diplomático. Acompaña a Franco el ministro secretario general del movimiento. Al frente de los futbolistas pasa el grupo de los árbitros. En el desfile participan los héroes anónimos del deporte, los que han sabido arrancarle marcas a la pista y alcanzar el triunfo en cualquiera de las 20 modalidades dispuestas. Ejecutan su salto 200 trabajadores de los talleres de la Renfe de Madrid en una lección pública de cómo en las empresas se cuida la cultura física de los productores. 800 hombres de la empresa nacional Bazán realizan una extraordinaria demostración gimnástica. Sus desplazamientos y sus ejecuciones exactas y disciplinadas se acomodan en todo instante al más perfecto ritmo. La exhibición de la tabla gimnástica se caracteriza por su precisión y armonía. Remata estos ejercicios la composición de una torre humana que se alza como un símbolo de la Olimpiada Laboral sobre la tierra española donde los Juegos Deportivos Sindicales han significado expresión elocuente de la paz y la disciplina de la patria. Gracias por ver el video.